Estamos en comunicación con un amigo, Carlos Villagra, Secretario General de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy en un día maravilloso, de sol, hace calor, en las provincias está haciendo mucho calor, el problema es que en algunos lugares no hay agua allá, pero bueno, sé que en Buenos Aires sufre el calor y la lluvia, ¿no? Sí, sí, sale el sol, llueve, sale el sol, llueve, esto es como... Sopre un poco para que el norte tenga un poco de agua. Sí. Carlos, bueno, pasó el domingo, hay desilusión, hay ilusión, hay un montón de cosas encontradas. ¿Cómo viviste vos todo esto? ¿Cómo lo presentías? ¿Era una posibilidad? Yo viví la campaña de Menem, y algo parecido, no esperaban que Menem fuera el elegido, lo despreciaban, lo menoscababan. El pueblo tenía que hacer un rechazo a todas las políticas y encontró el hombre indicado. Y bueno, lo malo es que algunos lo hagan por venganza, y esto traiga un caos mucho más grande económicamente para los que más sufren. Pero bueno, la única verdad es la realidad, decía el general. Pero la realidad se va a ver cuando se vote, no a un hombre, no a un candidato que no compite contra nadie, y que supo inteligentemente, sí, hay que decir que inteligentemente, utilizar la desgracia que ha tenido de malos dirigentes que tiene el país, en todos los partidos. Se ha castigado, como él decía, la casta. Bueno, ahora, ¿cuánto le dura eso? ¿Y cuánto dura en un proyecto de salvataje de esta situación del país? Hay una diferencia y una distancia enorme, ¿no? Sí, tenemos que ver, Carlos, que hubo un millón de votos en blanco, y hay otro millón que no fueron a votar. Y a mí me da lástima que aquel que ve la patria que está sufriendo no sienta el sentido patriótico. Cuando yo hablo de patria, hablo del pueblo. Yo, cuando veo al pueblo sufrir, trato de hacer algo para aliviarle la cosa, en lo pequeño o en lo grande. Les voy a contar un hecho. Mientras pasó la elección, todos cerraban las cortinas. Aumentó todo. Aumentó el medicamento. Nosotros, las farmacias sindicales y mutuales, siguen atendiendo a los jubilados y a los ciudadanos, aún perdiendo plata. Porque se actualizó el precio, pero no se nos actualizó el margen. Lo cual indica que acá hay que ser patriota. Cuando hay que poner el pecho, hay que ponerlo como lo pusieron los pibes de 18 años, 19 años, 20 años, en Malvinas, por el pueblo argentino, por su patria. Yo, a los que no fueron a votar, les digo, tienen una opción más. Si no, es imperdonable de que no salgan a salvar a su pueblo. ¿Dónde están sus hijos, sus nietos, sus seres queridos? Porque en la familia todos tenemos a alguien que sufre, o de desempleo, o que cobra poco de jubilación, o porque no puede comer, o porque no puede mandar a sus hijos a la escuela. Es decir, una cosa es el partido político y otra es el pueblo que sufre. Definamos esta situación. Y bueno, después el pueblo es sagrado por su voto y veremos si los políticos llaman a la unidad y pueden concretar un acuerdo que pueda sacar el país adelante. Pero hay que ir a votar. Es necesario que todos los argentinos, solamente los enfermos o los inválidos, son imperdonables. Perdonables, mejor dicho. Carlos, ¿no es el momento que la dirigencia peronista que o estuvo al margen o no es responsable del todo, de todo este desastre, empiece a pensar en recuperar sus instrumentos políticos, en armar internas, que no se pongan más candidatos a dedo, que no haya una señora que resuelva la vida de todos los peronistas con muy poco sentido peronista? ¿No es momento de ir a buscar la interna? Vos buscás una cuestión que parecería el país de la maravilla. Pero no olvides que acá, hace más de 20 años, acá cuando se rompió el Congreso, la gente tiene que conocer la historia de dónde viene esta división de los argentinos. El Congreso de Lanús. Y se pusieron tres candidatos peronistas a ver y disputar. Ahí vino una gran división. Ahí comienza la división. Eso fue un evento de la Nualde. Cuando le roban a Meli, lo que había ganado. Claro, claro. Lo hicieron para que no gane Menem, precisamente. Y después la historia le devuelve las cosas porque el presidente que deja el gobierno antes de seis meses y parlamenta con él y él se hace cargo del gobierno y bueno, pudo hacer lo que pudo hacer. La historia lo está juzgando, lo juzgará. Pero realmente esto ya pasó. Nosotros conocemos toda esta situación. Por eso le pido a los argentinos vayamos a votar. Alguien tiene que ganar. Y el que gane, tiene que llamar a la unidad nacional. El peronismo, que es culpable de parte de esto, porque somos argentinos, vivimos en el mismo pueblo, sufrimos las mismas cuestiones, el peronismo también es culpable de todo esto. De un lado y del otro, de izquierda o de derecha. No nos saquemos, no pidamos perdón ahora y no podemos decir somos mejores. Somos todos similares. Particularmente, extraordinariamente similares. pero en realidad, si nos unimos, el país sale adelante, porque tenemos una extraordinaria juventud que quiere militar. Hemos visto en todos los sectores muchos jóvenes participando. Lo que indica de que se puede elaborar un proyecto de unidad nacional. Perón lo hizo en Nino y salió adelante la democracia. Nosotros tenemos ejemplos en la historia. Creo que el argentino tiene que unirse y ser más solidario con los propios argentinos. La solución no va a venir de afuera. Nadie nos va a dar nada sin cobrarnos más caro. Vuelvo a reiterar, si hay que hacer un sacrificio, hagámoslo. Lo que tenemos que hacer, un sacrificio acompañado con la voluntad de unidad nacional. Sí, es cierto. El ejemplo está en Schiaretti, que es el líder que quedó para el peronismo, que convoque a los gobernadores para reorganizar el partido y le pida a la Soguín de Cubría que le levante la cuestión de que tiene anulado el partido peronista o peronista y que le permita hacer un congreso, que ese congreso convoque una amnistía, que ese congreso convoque a una nueva filiación y que ese congreso elija a las autoridades libremente. Y entonces vamos a ver resurgir ese movimiento que tal vez dentro de dos años vaya a elección contra los radicales que son nuestro partido tradicional y nacional y podamos tener un congreso que nos represente dignamente. No esos que están en el congreso hoy defendiendo intereses de jueces a ver si condenan a uno o a otro mientras que los chicos se mueren de hambre. Es decir, lo que estoy planteando es cristiano. Estoy convocando a los cristianos que piensen como cristianos y que se den cuenta que es más grave que el dólar suba el hambre del pueblo es mucho más grave. El dólar es un papel. Muchos han muerto con muchos papeles y no les salvó la vida. Pero sí les salva la vida a los chicos que van a poder resurgir en el país. Carlos, quizás habrá que esperar después de octubre y replantearse autoconvocarse el peronismo y buscar una conducción que creo que Schiaretti puede ser un gran conductor de la reunificación del peronismo. Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando eso en el norte. Estamos trabajando precisamente eso. Estamos pidiendo Schiaretti que encabece la convocatoria a los gobernadores peronistas de un lado y del otro, de izquierda, de derecha, de indivisiones, para que en serio movilicen una masa y que convoquen a los compañeros del movimiento obrero a participar y que participen los jóvenes y que abran las puertas y las ventanas y que ventilen eso que llenamos de tierra sucia y que saquemos esa tierra sucia que tenemos adentro de nuestras propias estructuras porque somos responsables de todo lo que está pasando. Asumimos, debemos asumir con honestidad y honradez de que también nosotros somos fracasados y que además hemos hecho y somos culpables de lo que pasa. Si no, este país no se reorganiza más porque los jóvenes necesitan que alguien le marque un camino honesto, que le marque un camino de trabajo, que le marque un camino de esperanza. Y tienen que ser los movimientos populares. Claro que tenés razón en lo que vos decís. Ahora, ya comenzamos con pocos votos que le han dado al compañero, pero es gobernador que queda libre, que no tiene juicio, que no es discutido, que todo el mundo lo ve bien y que además puede ir torciendo la mano y hablando darle al futuro gobierno o al futuro partido de los tres que se están jugando el gobierno. Magnífica representación de la realidad esta que nos está agobiando y muy honrado para explicar los errores de unos y los errores de otros. y pensando me parece magnífico en el pueblo y en los niños, en los adolescentes que necesitan un mundo mejor, ¿no? Sí, porque yo con la edad que tengo no tendría que, no podría agarrar el patrimonio de la defensa de nuestros ancianos, como nos llaman, pero somos hombres que todavía seguimos luchando y viviendo y queriendo ver con esperanza de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir una patria justa, libre y soberana, pero en verdad, en realidad, que la puedan palpar, que la puedan disfrutar. Y bueno, pero además se nos van los buenos, Carlitos. Ayer, a la noche, en la noche de ayer, falleció Juancho Díaz Roy, el exdiputado por Formosa y defensor de los jubilados, gran abogado, compañero peronista, a los 76 años. O sea, que los jubilados perdieron un baluarte que los defendía de todos los atropellos que cometían con ellos. Vuelvo a reiterar que el hombre más grande que conoció la tierra y los seres humanos en su momento murió también y murió por todos los seres humanos. Se sacrificó. Por eso yo convoqué a los cristianos y les digo, si el más grande se sacrificó, ¿qué somos nosotros? Carlos, muy buena reflexión y te digo, por algo somos un movimiento nacional humanista y cristiano, pero te digo algo, nosotros los que luchamos toda la vida por una idea, no una idea política, por un país dentro de una idea política, nuestra jubilación es el ataúd. solamente dentro del cajón dejaremos de militar. Convoquemos a los que votaron a mi ley, los que votaron al movimiento que gobierna hoy el país y también al movimiento que es una junta de partidos entre los cuales está un partido tradicional como es el radical y el PRO que ya tiene unos cuantos años a que entiendan que hay un solo camino, la unidad nacional y que no es sacarse la foto con otro político. Hay que hacer lo que hizo Menem. Menem le dijo presidente yo le recibo el gobierno pero no estoy diciéndole a usted que se vaya y no lo estoy despreciando. Quédese junto conmigo. Esos ejemplos haya hecho un buen gobierno o no, esos ejemplos debemos volver a hacerlo. Es decir, acá tiene que terminar el odio. ¿A quién odio? ¿A otro argentino? Es imposible. ¿Me peleo con otro peronista? Imposible. No quiero a los jubilados, no quiero a los niños, no quiero a los desamparados, la gente sin trabajo. Por Dios, ¿qué más? ¿Qué más valor? ¿Qué quieren que venga una catombe y nos borre del mapa? Carlos, un abrazo grande, que tengas una buena tarde, ya nos juntaremos, vamos a trabajar todos, Diego Carbone, Julio, todos pensamos lo mismo, que hay que reconstruir. También me dicen que hay una cena en Buenos Aires que se empiezan a juntar los compañeros peronistas y después va a haber una reunión. Y me pareció bien, porque se tienen que empezar a migar todos. ¿Y dónde es eso? En Buenos Aires, compañeros amigos, albaneses y todas las muchachas. Ah, Pascual, sí, sí. Bueno, Carlos, un abrazo grande y nos vemos. Yo sigo acá en el norte viendo la realidad del país y dándole aliento a los argentinos que sigan para adelante. Gracias, querido, un abrazo grande. Carlos Raúl Villagra, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Adelina.